Manifestarles que el día viernes realizamos una captura de una persona que es solicitada con circular roja, es realmente importante para Europa, en especial para Holanda, mediante a través de los convenios internacionales que tenemos con autoridades holandesas que aportaron la información para la captura de Zayi Ruzoki, que se encontraba huyendo del país de Holanda y las autoridades europeas. A partir de este momento fue designado un grupo especial de la policía antinarcóticos en coordinación con la DEA y el FBI para viajar a la ciudad de Medellín con el objeto de realizar actividades de investigación. Durante el año de investigación los integrantes de inteligencia antinarcóticos realizaron las actividades de campo con técnicas, prácticamente nos tocó volver a técnicas de cuando utilizábamos el bloque de búsqueda para la ubicación de Pablo Escobar. Los investigadores comenzaron a buscar los rastros con aviones de inteligencia que sobrevolaban la ciudad tratando de ubicar a este individuo. Fueron sus hábitos alimenticios lo que nos ayudó, esto es curioso, por cuanto tomamos en cuenta los domicilios que le llegaban a su apartamento de comida árabe y una salsa que era especial, que le gustaba mucho a él y de igual manera cuando se ingresó y se hizo la inspección en el apartamento se encontraron grandes cantidades de comida árabe y de esta salsa.